Compañeros, es inhumano lo que se está haciendo con nosotros. Merecemos respeto, compañeros. Entregamos nuestra vida trabajando con la educación, con los niños. Solamente exigimos de la manera más atenta, de la manera más respetuosa, que nos permitan acceder a las instalaciones, asentarlos ordenadamente, así como nos sentaron en las vacunas del COVID, que nos sentemos y podemos esperar horas respetando los lugares que nos corresponden, de la manera más organizada, porque somos unos maestros respetuosos de este movimiento de elecciones para cambio, de mesa directiva. Solo pedimos que nos permitan ingresar a las instalaciones y sentarnos ordenadas y pacíficamente, compañeros.